¿Quién puede tocar esa canción de nuevo? Mmm, ¿quién ha ganado, hombre? El único que va... Dios mío, la terana es culpa mía, por ir a por ella Socorro Ay, Dios mío Ay, me arriesgué muchísimo El Nacros nuestro está en las papas, ¿eh? No le he visto una buena al Nacros La 2 no pasa a paredes o soy yo que soy mi manco Porque... No te creo, tío Ay, Diosito Soy mi manco con Liliana ¿Qué me recomiendas? No jugar como yo Tampoco ayuda, ¿eh? Mi equipo Mi equipo se está encargado de que no haya un minión disponible Joder, tío El fucking jungla de mierda, tío Muy jodido Están todos muertos, tío Está jodida esta partida, ¿eh? ¡Quitármelo! Ay, Diosito de mi vida, tío Joder, macho A ver Joder, tío Dios mío, el Nacros Qué malo es, chaval No veis Joder, macho Uy, uy, uy Joker está ahí Adios se lo vio Y las distancias cortas ya veis que sufre ¿Veis? Ay, qué asco Me la lío Vamos No, Dios mío, macho No cae uno, ¿eh? Nada, tío Nada Buah, esta está jodida Esta partida está jodida No es con tu shit Tranquilo, amigo mío Que aún queda partida No te creo, tío La puta guadaña Joder, voy 0-3, amigos míos Lo estoy dando todo, ¿eh? Estoy OP Está saliendo todo también, ¿eh? Le está saliendo todo, tío Yo no sé Si la madre se lo hace aposta Pero justo está saltando Justo está saltando Cuando chollo mi ulti Está muy bien que te quejes del jungla Pero si dejas de pegarte En medio del mapa Cuando vamos perdiendo Por goleada Map howdy Joder, chaval Tío, hombre, sí, Richter Joder, tío Es que Joder, con el mega silencio De un año, tío Las partidas que me salen Así me dan unas ganas De borrar el juego, tío En plan, llevo jugando A este juego No sé cuánto tiempo Y palmo como si fuera El primer día La Violet no la mato Voy a intentarlo ahora Está solísima No, le doy metido El golpe básico Para hacer la carga Joder, chaval Yo no sé Si es que juegan muy bien O tienen una suerte De la hostia En plan Voy a esperar a que acabe La ultimate Para que el golpe básico Me vaya Mientras seguir Pongo muriendo Pero bueno Vamos a intentarlo ¿Cómo pega, tío? 7300 en un segundo Tío En un segundo Te hace tanto daño Macho Richtor siempre está out O sea Cuando hay pelea Richtor no está Se está haciendo la jungla Ahora mismo Miremoslo ahí No, no Está en el matojo De la otra skin En el mapa Si está todo el equipo muerto Si está todo el equipo muerto El jungla Nada Hola, el vaginón Vaginón El vaginón, vale Saludos, tío Siempre hay un jugador En el equipo enemigo Que te carrilea la partida De una forma increíble Vaya Quitármelo, wey Joder, macho Fucking grax De mierda, tío Joder, chaval Vamos equipo Venga Joder, chaval Vaya mierda de rotación Joder Vaya focus me hacen Vaya focus, tío Ay, junglita, junglita ¿Qué? Vas a por pipas Este es el típico jungla Que no se hace la Que no se hace los objetivos, macho Se va, se va Se va hacia la jungla entera Joder, macho Yo es que no lo entiendo, tío Lo de los junglas, macho No tiene nombre Hola, Zil Hello Motherfaka ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ahí, a tu rollo Sí, muy bien Joder, chaval El tío Dándose la vuelta al mapa, macho Y lo matan Claro que sí Fucking Darcy's de mierda, chaval La verdad que Estamos más solos que la una, tío Estamos más solos que la una El Zil no está nunca, tío Tío, la espabila, coño Si no se mata a esa Bailet Y al Darcy Nos van a pokear de lejos Ay, no murieron, tío No, es que ¡Vamos! Joder, tío Macho Estarán en masacre Voy a echar un vistazo Mal hecho Dios mío Lo de este Zil No tiene perdón de Dios Por favor Ay O atacamos todos O no me dejéis vendido Nada, tío Nada, tío Es que están todos muertos Es que De verdad En las teamfights Que muere mi equipo En un segundo, tío Me da una puta rabia De verdad, macho Me da una rabia Cuando me lo quitan así En la cara, chaval Y no os lo podéis ni imaginar Me dan cabreo, tío Joder, me las comí todas, chaval Ey, ey ¿Qué tal la torre Si le pegas? ¡No! ¡Mierda! Ay, qué cagadas Estoy haciendo de noopteo ¡Ay, shit! Bueno, por lo menos Nada, tío ¡Nada, tío! Joder Es que lo veis normal Que llevo un exact teamfight En medio de la teamfight entera Y no muere nadie, macho Sigan, sigan, sigan No me doy tiempo a usar la 2 ¡Ay, qué malo soy! Nada, tío ¡Vamos! ¡No! ¡Cojones! ¡Cámbiate! ¡Mierda, tío! Odio el flash en este juego, macho Siempre me pasa lo mismo Con este móvil, tío Siempre me pasa lo mismo Con este móvil Cuando uso el flash Se me quita el juego, tío Porque está a mí abajo La guadaña, tío Lo de la guadaña No tiene perdón de Dios De verdad, eh Chaval Venga, equipo, eh Que se puede, amigos Vamos, eh Ay, ese Arthur Ese Arthur 0-4-1, chaval Ya le decía yo Ya yo estaba viendo en plan Qué lento pega, ¿no? No pega una mierda Se está metiendo por atrás Intentando hacerse la kill Va a morir ahora No sé a dónde va Podría ir a por el AEC Pero es que están cuatro ahí Y me van a reventar Vamos, señores Ataquen, por favor Ese, joder El Arthur, tío Es el rey de No sé dónde estoy Están con mucha vida Todo el tiempo Qué asco, de verdad, tío Me estoy cabreando mucho, tío Joder, macho Hola, Humber ¿Cómo ves a nuevo? Muy fuerte, muy fuerte Si el equipo no se mete Tú no te puedes meter Entre cuatro tíos Por muy bueno que sea Pero bien, bien Me gusta Mirad ahora, tío Tiene una mierda de vida Todos Échale huevos, Arthur Échale huevos Dios mío, tío Si por algo va 2-8-1, tío Menos mal que está Stone A ver si lo aguanta Lo que pasa es que le va a costar Una brutalidad Dios, ¿es inmune esa tía? ¿Al daño o qué? No le hice una mierda No, no ganamos una, tío No ganamos una Es que no ganamos una pelea Nos va a matar aquí, eh Nada, tío Estamos todos muertos Todos muertos Lo de siempre Lo de siempre Lo de siempre Lo de siempre Lo que lleva pasando Desde que empieza a jugar Arena of Valor Lo de siempre, tío Lo de siempre, macho Yo creo que es muy difícil Señores Muy buenas a pelear en top Pero si defendemos bot Ya lo petamos, ¿eh? No puedo hacer peor ¿De qué pasa eso? Machos ¿Por qué están Tras pegándose arriba, tío? Joder, machos ¿Por qué caras son esas? Vaya vendida de partida, tío Joder, llevamos 15 minutos jugando ¿Para qué? ¿Para pegarse alguien top? No lo entiendo Joder, tío Bueno, amigos Es lo que hay, chavales No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo